¡Macroni! 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 Cancha número 1, resultado final, partido 2-12, alumni 38, categoría adultos, por el grupo A. ¡Macroni! ¡Macroni! ¡Gracias! Agradecemos particularmente el trabajo hecho por Francisco Grimm y Juan Ignacio Caldame para esta novena edición. ¡Buenos dos! ¡Resultados parciales categorías juveniles! Olpois 7, Católica 0. ¡Lucho! 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 Cancha número uno, próximo partido, categoría adultos, STAT versus ON LOX. ¡Lucho! Cancha número 2, categoría juvenil, próximo partido, Country Club versus Cops 2. Cops 2, categoría juvenil, próximo partido, Country Club versus Cops 2. Cops 2, categoría juvenil, próximo partido, Country Club versus Cops 2. Por favor, representante de Country Club, acercarse a la cancha número 2 para hacer el sorteo. Por favor, representante de Country Club, acercarse a la cancha número 2 para realizar el sorteo. Por favor, representante de Country Club, acercarse a la cancha número 2 para hacer el sorteo. Cancha número 2, categoría juvenil, resultado parcial. Old Boys 14, Católica 0. Cancha número 1, se da comienzo al segundo tiempo entre Country Club y Sporting. Próximo partido, categoría adultos, está francés versus All Locks. Cancha número 2, resultado parcial. All Boys 23, Católica 0. Próximo partido, categoría juvenil. Cancha número 2, Country Club versus Cops 2. Cancha número 1, se da comienzo al segundo tiempo entre Country Club y Sporting. Cancha número 3, bucketités. Cancha número 1, se da comienzo al segundo tipo del pone a la cancha número 2 para hacer試 untar. Cancha número 1, sí. Carmos, carmos. Cancha número 2, Atlántese. Cancha número 1, sí. Boasm, come. Carmos, cucharNews. Cancha número 1, sí. Cancha número 2,Boy. ¿Te da comienzo al segundo tiempo entre Country Club, strategies 이것а Nova Labender. Cancha número 1, sí. Camila número 1, sí. Camila número 27, του comuní. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cancha número uno, categoría adultos. Country Club 24, Sporting 0. Próximo partido, Stats vs. On Locks. ¡Suscríbete al canal! 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 cancha número uno, Stats versus Unlocked. No, 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 flota, flota, flota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.